pero porque un amigo que llama luis le impulsó y le dijo que le pagaba todo hasta maestro privado que viniera a la casa de ella que no importara cuánto le costaba que se apagó y ahora de tringo a gringo presentación y todo vaya bien vaya oscar y por vayas en el pop inglés no lo sé yo soy 10 ¿qué es tu nombre? mi nombre es Jonathan ¿dónde eres? yo soy de... ¿dónde? yo soy de aquí, de Osábalo, específicamente Santa Tecla y tengo... ¿dónde? oh wow no entendí eso sí lo entendí yo soy de Santa Tecla entendí yo no entendí yo solo de Santa Tecla entendí nada vaya pues hablen pues hablen hablo usted también ¿Qué te gusta? ¿Quieres ver si te gusta videos? ¿Es muy bonito? ¿Quieres ver si te gusta video? ¿Quieres ver si te gusta video? ¿Quieres ver si te gusta video? ¿Videos? ¿Te gusta jugar video? Sí, solo algunas Me también ¿Qué interesante? I play with my brother when he comes and I play with him a lot when he comes Yeah I only have time to play with some sisters but they don't have time to play with me because Nurma, yes, she now has time because she has school and fun to homework to do but Lorena sometimes ¿Qué fue? ¿Cuál escuela, hija? Hasta la vamos a estar acá a mí Sometimes Continue, continue He I don't I have a lot of time because immediately after 12 I have all the day off and then and then but I'm going on a little vacation soon Where are you going to? Um well I have a break but I'm not going on vacation because my brother's coming until I'm staying here What do you think are you going to do when it comes? I think we'll play a lot of video games because that's that's what we do Wow, so fun no I don't understand but y cuando le pregunta que le gustaba jugar el videojuego dice si como quien dice casi no va pero como es la vida engañosa yo no sabía que él podía hablar inglés y puede más que todos piense que piense que lo que pasa a veces en eeuu con los hijos de hispanos que vaya a veces lo discrimina uno con sólo verle la cara de latino entonces este y eso y eso sucede allá en cualquier lado en eeuu a veces a veces lo pueden ver lo pueden ver tal vez humilde lo pueden ver con cara de latino de salvareño la pupusa en la frente un taco en la frente y los gringos que son así como medio racistas o los negros empiezan a hablar de de las personas sin saber que la persona con la que están ofendiendo ofendiendo es americano también porque nació allá también y habla inglés igual que ellos sí o sea gringo y a veces lo mismo hispanos también son así racistas y nosotros porque en todo el tiempo hemos estado bobo al más o menos ahorita entendemos un poco sí aunque se es el hombre pero a lo que voy yo que a veces a veces así como allá en payarta te acuerdas que señores y camas les prendió a ver lo que iba a ver si no a veces pasan a la de uno y lo pasan pegando y esto que no tuviera una conversación así tan fluida 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 que se diga hay que nerviosa se puso, mire, ¡ah! Lo que pasa es que algo se viene a la mente. ¡Ay! Porque idéntico y seco es igual que aquella persona. Vaya, usted tiene doce. Uy, no, hija. Usted tiene doce y la Melissa es doce. ¡Venga, Melissa! ¡Conversación, conversación! ¡Vaya! ¡Preséntense! ¡Sí, camarón! ¡Ellos, todos! ¡Vaya, ajá! Porque están en misma edad. ¡Ah, Gustavito! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Conversación, preséntense! ¡Qué parece, camarada! ¡Ajá! ¡Mucho gusto, Melisa! ¡Aprenda, hija, cacive! Es que ellas son de la misma edad y otras son de mayor, pues. ¡Sí, sí, sí! ¡Vaya, ve, ve, ve! Entienda, soy más mayor. ¡Habla de tiktok y todo eso, hija! Lo que ustedes hablan a la edad, hombre. Acérquese más si el muchacho no come. ¡Vaya, vaya, vaya! Algo de tiktok, hablele si hace. Si gusta hacer tiktok, ¿cuántos millones tiene usted tiktok? Snatches, Instagram. ¿WhatsApp? ¿Si tiene? ¡Nada! Pregúntale a ella. Tiene teléfono. Tiene teléfono. ¡Vuela! Ahora pregúntale a ella. ¿Tienes Snapchat, Instagram, WhatsApp, Telegram, Tiktok? ¿Tú tienes toda revisada? ¿Qué no tiene? Ya, preguntarle a ella. No, no tiene Instagram, tampoco Telegram. ¿No tiene eso? En español sí tiene Instagram, Facebook. ¿Quiere hablar? Nada, que pregúntale a ella. ¿Quiere hablar? ¿Le puede? ¿Quiere hablar? ¿Hay cualquier cosa? Pregúntale a ella. ¿Cualquier cosa? ¿Cuáles son las redes que ella... Preguntarle qué color le gusta o algo así. ¡Oh! ¿Qué materia le gusta o algo así? Está pensando, está pensando. Está pensando, está pensando. ¡Oh, sí, está entrando, señora! La gente que sabe quién es, es porque algo importante quiere decir en español. ¡Ay, Melisa, pregúntale a usted por otra cosa! ¿Todo qué piensa la cosa? ¿Y qué le pregunto? ¡Ay, Dios mío! Vino bien, bien, bien entusiasmada. ¿Va? ¿El lugar que tiene ahí? Vaya, next, next, chiquín, pase usted, pues. Pase usted, va. Vamos a ver cómo conversa ella. A ver cuenta que tiene, que tiene 60 años y tiene una troca chula, va. Dele, dele, dele. ¡Qué es que se la anda! Dele, dele, dele. ¡Qué es la vida ahora que tiene! ¿Cómo estás? ¿Bien? Me amigo. Sáquenle conversaciones, hombre. ¿Cómo te va en tu carro o algo así? ¿Cómo le va en su coca? 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 No tengo le va. ¿Cómo le va en su coca? ¿Qué grado va? ¿Qué grado? ¿Qué grado? ¿El 6? Ah, voy a ir al 7. ¿El 7 para usted, hombre? ¿El 7 para usted, pues? ¿El 7 para usted, pues? ¿Quién ha nacido allá en Estados Unidos? Sí. ¡Ay, anda bien! ¿Tiene novio? ¡Novia! ¿Ey, sí? Está dicha de hablar, ¿y qué es? No, no, no. ¿Es una muchacha la que está hablando? ¿Tiene novio? ¿Tiene novio? No. ¿No piensa en eso? ¿Todavía no piensa en eso? No. ¡Lásima de eso! ¡No, no te va, tío, ya, hija! ¡No, no, no, no! ¿Pero le gustan las niñas? ¡Qué bien! ¿A usted le gustan las niñas? Le dije yo. ¿No ha respondido todavía? ¿Las mujeres? Obvio, dicen. Obvio. Oye, ¿por qué está bien conmigo? ¿No le gusta algo a ella? ¿A quién? Hija. Usted lo está quemando, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eso tiene novio y usted díganle algo, híjale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Díganle! ¡Díganle así que es! ¡Sos bonita, díganle! ¡Sos bonita, papá! ¡Sos bonita! ¡No, no, no! ¡No! ¡No las paja, hijo! ¡Él no las paja! 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 ¡Él no le paja! ¡Ola de ojo, papá! Ahora más o menos Definitivamente A la fuerza quiere gustarle Pero si te gusta todo esto Estuvieron dando tour y todo eso no te gustó Te gustó el tour Lo que sí quiero preguntarle Lo que sí quiero preguntarle Es cómo es la vida en Estados Unidos Como adolescente Vida de adolescente Uno por uno ¿Qué es lo que es ella? ¿Qué es lo que no hay aquí? ¿Qué pregunta? ¿A dónde te gusta más allá o acá? A cualquier lado Es que yo quiero escuchar lo que diga algo Algo más fluido Así como hablan los gringos Así que escuches la primera lección En español En inglés quiere que le hable Pero que hable Que se exprese Una plática larga ¿Qué otros lugares has conocido? Acá en de San Pablo Por el momento ¿Ya fuiste al lago de Cuatepeque? ¿No? No Las playas ya las han visitado El lunes nos va a llevar camarón No quiere ir No quiere ir al lado Al cine de paso ¿Tiene muchos amigos? Diga que sí Porque nosotros vamos a ser sus amigos Y no quiere Por ahí va a tener feliz ¿Qué materia te gusta? ¿Qué materia te gusta más? Es que tiene que preguntarle en inglés One times one One times one Ahora one times two One times two One times three Ahora one hundred times one One hundred Ten thousand Mucho inteligente Tiene más lunares en parte de su cuerpo No Es que si tiene lunares más Y si tiene más lunares en su cuerpo A mí me gusta también Ya van a ser las cinco A pocos días son los restos Sabían que ya tengo un lunar bien bonito Un nado bien bonito también Pero no puedo sacarlo Porque Pues iba Pero ahí estaba Y una vez va a creer Mi mamá me sigue el lunar Sí Mira pues Es señalos Es que es bueno Te amo Como lo tengo aquí O sea que cualquiera Cualquiera que te diga Quiero turnar Así lo va a hacer ¿Se acuerda que La dormita una vez también? Hasta la mami Ya estamos Todo señando